¡Alto en nombre de la unidad de vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente! Parece que hay algunos que se acuerdan solamente de Santa Rita cuando truena. Se acuerdan solamente de Santa Rita cuando truena. Fue la primera vez que me subí a un escenario y tuve un poco ahí como la caída del caballo, ¿no? De San Pablo. ¿San Pablo? ¿San Pedro? Eh, San Pedro. Es como el agua y la sal. El agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse. Se han implementado dos regularizaciones fiscales voluntarias. Una por 678.000 millones, por 678.000 millones. Todo esto para regularizar un gasto de 8 millones de euros, pero lo ha declarado por IRPF. Es pago en especias, es pago en especias. No fue lo mismo que estar aquí en España, pero oye, se quitó la espinilla, se quitó la espinilla y rememoró su mejor momento, la verdad. Es la actriz que con un mismo personaje ha resistido más días en una serie de televisión. Más de 3.000, 3.000 capítulos diarios durante 16 años. Es increíble. Es increíble. Podemos cometer errores. Y van los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada a las 5 en Canarias. En Canarias. Informe número 663 y seguimos. Y oye, vamos a advertir a los oyentes que José Carlos y yo nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. El filósofo, el filósofo. Eso es. Así que vamos a comenzar esta unidad dando una alegría a nuestro filósofo, a José Carlos. Él se inventó el verbo pertreñar. Se lo corregimos en la unidad. Él después, bueno, enmendó esa corrección con el truño y estas cosas. Bueno, bueno, es lo mismo. Ya tiene discípulos que lo usan. Fue el presidente de gobierno, precisamente, de la región de Murcia, el que lo utilizó en el objetivo. Todos los diputados de Ciudadanos han firmado esa moción de censura. Y ayer, los señores que estaban con el señor Cuadrado pertreñando y pertreñando y organizando esta moción de censura. ¿Pertreñando? Ahí lo tienes, José Carlos. Eres influencer, eres influencer. Ahora, cuida que al que lo ha utilizado le han presentado una moción de censura. Tú sabrás, tú sabrás lo que hace. Bueno, lo de Murcia está siendo un verdadero terremoto político con diferentes réplicas. Aquí en Madrid, Ayuso ha convocado elecciones anticipadas, ha llamado a las urnas a los ciudadanos de su comunidad y, según dijeron en el telediario matinal de Televisión Española, citando a El Mundo, debe de estar incendiada porque dicen que ha llamado también a las armas. Esto lo escuchó José Antonio Pulido. El Mundo, Isabel Díaz Ayuso, llama a las armas, llama a las armas ante la maniobra de Sánchez y Arrimadas con foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No nos extrañaría, pero la foto y el titular no eran esos. El titular decía llama a las urnas. Bastante caliente está la cosa como para azuzar desde los medios de comunicación. Y, mientras tanto, el gobierno de la coalición entre el PSOE y Podemos, oye, pues permanece firme. Y Pedro Sánchez no deja de presumir de sus ministros extraordinarios, nos dice Santiago. Gracias a todas las actividades económicas que se han soportado, se han sujetado como consecuencia de esas políticas de ayudas, también este próximo viernes con las ayudas que vamos a aprobar en un Consejo de Ministros Extraordinarios, en un Consejo de Ministros Extraordinarios. Bueno, es evidente que Pedro Sánchez tiene una alta consideración de sí mismo y de su gobierno, de eso no cabe duda, pero no hagamos sangre, porque quizás la culpa del desliz del presidente la tengamos nosotros en la cadena SER. Calvo será quien presida este Consejo de Ministros Extraordinarios, este Consejo de Ministros Extraordinarios. Y en España el gobierno está preparando el decreto de declaración del estado de alarma que da la convocatoria oficial del Consejo de Ministros Extraordinarios, del Consejo de Ministros Extraordinarios. Oye, como para que no estén anchos. Los ministros VIP. Los ministros VIP. Bueno, lo de los ministros extraordinarios se puede discutir, seguro que muchos lo ponen en duda. Lo que es extraordinario sin discusión es nuestro semanal Juego de Detectives. Ay, pero Roberto, paso del filósofo a ti, porque esta semana tenemos que incluir una corrección detectivesca y casi divina, ¿eh? Ya sabemos que a veces nos despistamos con el santoral. Bueno, en el resumen de la unidad anterior recordamos lo de acordarse de Santa Rita en vez de Santa Bárbara, cuando truena o la caída del caballo de San Pedro, que fue San Pablo en realidad. También hemos recogido fenómenos matemáticos como el de la intersección de la Virgen. Su hermano ha conseguido derrotar al enemigo otomano gracias a la intersección de la Virgen, gracias a la intersección de la Virgen. Y también tenemos los diez mandamientos que acabaron al final en doce. Hay clásicos que siempre se reviten, como Benur. Y los doce mandamientos, y los doce mandamientos. Ah, no, eso es desmana santa. Ah, es verdad. Bueno, y claro, si no nos acordamos de los mandamientos como para conocer los cánones exigidos para la confesión. El pasado martes Roberto planteó esta trama muy interesante para su juego de detectives. Cumbre internacional. En una cumbre internacional aparece muerto uno de los mandatarios. Y solo son dos personas los que saben quién ha cometido el asesinato. Uno de ellos es el autor y el otro quien duerme en la habitación contigua al muerto. Pero se sabe que este segundo no hablará nunca. Bueno, era muy interesante la trama. La resolución fue esta. Hola, buenas tardes. Hola, Julio. Puede ser que el de la habitación de al lado sea del Vaticano. ¡Sí! ¡Sí! Era de la curia vaticana, entonces el asesino como sabía quién estaba, quién dormía al lado del que iba a asesinar dice antes de que él pueda delatarme y antes de que me vea confieso que voy a asesinar y bajo secreto de confesión no podía. Bueno, la clave está ahí, Roberto, en confieso que voy a asesinar porque una vigilante Flor García Padilla nos recuerda que los cánones de la confesión no contemplan confesar pecados futuros sino pecados ya cometidos. Así lo dice el artículo 988 que te recomiendo del Código de Derecho Canónico. O sea que ha sido un lapsus del demonio, ¿no? Claro, ha sido un lapsus del demonio. Y entre otras cosas claro, no se admite confesar pecados que vayas a cometer porque para confesión pues se exige el propósito de enmienda y hombre, poco propósito de enmienda tiene uno que dice que va a asesinar a alguien y encima acaba asesinándolo, ¿no? O sea, te voy a dar una hostia no es pecado decir eso. Te voy a dar no es pecado. Bueno, no. Se supone que la vas a dar. Es que no es así. Lo que no puedes hacer es confesar voy a darle una hostia a este. No, no, no. Tendrás que confesar le acabo de dar una hostia a Francino. Muy bien. Claro, pero es lógico porque si no uno iría a los ocho años al confesionario confesaría todos los pecados los tropiezos eclesiásticos nos afectan también cuando usamos... La historia tiene sentido igual, ¿eh? Sí, sí, no, no. Absolutamente. No, no. Si cuando lo publiques en el libro lo único que tienes que hacer es cambiar eso. Sí, está, está. Mató en silencio y después confesó el pecado. Y después confesó. Y entonces ya está. Ya actúa el secreto de confesión. Vale, vale. Bueno, en fin, que eso, que los tropiezos eclesiásticos nos afectan también cuando usamos el idioma que la iglesia todavía sigue utilizando, el latín. Los latinismos nos dan frecuentes dolores de cabeza. Jordi Cubián, por ejemplo, escuchó esto en A Vivir, que son dos días, cuando hablaban de vinos y de un lugar muy especial, la Cava XIV de la bodega de los reyes. Y ahora te voy a enseñar el Santa Santorus. No. El Santa Santorus que es la Cava XIV. El Santa Santorus, ¿eh? Que en realidad es el Santa Santorum. Literalmente, lo sagrado entre lo sagrado. Hizo nuestro invitado y nuestro anfitrión pues una especie de totum revolutum. Bueno, totum revolutum o como se diga, nos dice Oscar Walden. Lo que no podéis hacer, Mario, es mezclar las malas relaciones que existen mucho antes de Filomena entre la Liga y el Real Madrid, el Real Madrid y la Liga y lo que ha ocurrido de Filomena y los casos sangrantes como por ejemplo el del Rayo Vallecano para mezclarlo como un totum revolutum, como un totum revolutum, un totum revolutum, que mezcla el italiano y el latín. Bueno, ya sabíamos que lo de Juan Luis Tebrian en noviembre pasado habría un terreno muy peligroso. Estaríamos en la media e incluso en algunos casos mejor que la media, ¿no? Además, no conviene hacer un totum revolutum. No conviene hacer un totum revolutum. Bueno, pues recordamos que es totum revolutum. Pero bueno, no solamente tropezamos con el latín cuando nos lanzamos a las frases hechas. Francisco Javier Ruiz nos envió hace algunas semanas esta variante sobre los cosacos que escuchó en tiempo de juego de la COPE. El que habla es Paul Espargaró. Podemos estar cerca del podio, intentar luchar para subir al podio en caso de alguna caída, pero bueno, lo que está claro es que no voy a tirar la toalla, voy a luchar como un cosaco, voy a luchar como un cosaco. Voy a luchar como un cosaco. Oye, que no lo negamos, los cosacos eran soldados rusos de caballería y como tal, claro, que luchaban y luchaban fuertemente, cómo no, pero fueron conocidos por sus excesos y de ahí lo que quedó en frases hechas es beber como cosacos o mentir como cosacos porque el otro, luchar como cosaco, pues viene a ser más o menos una melonada. Es evidente que luchasen como tales. Y nos vamos al cine. Lleva un tiempo que no descanso que como poco cuesta sonreír. El pasado sábado se celebró la gala de los Goya. Esta canción de Rosalén ganó el Goya la mejor canción original por la boda de Rosa. Aunque al final no quedó muy claro quién se casaba. Nos dice Alfonso Sanz por esto que escuchó. Y el Goya a la mejor canción original es para... A ver... Que no, que no. Por la boda de Rosalén. Por la boda de Rosalén. De Rosalén. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, nada. En todo caso que vivan las novias Rosa, Rosalén y también Rosalén. Y también de cine esta vigilancia histórica que vuelve a tocar al filósofo de Julián Vega. Y fíjate que hablamos de que el comienzo del cine fue en el 1898 fue en el 1898 la primera vez. O sea, que apenas 14 años después vio la posibilidad. El hombre pero tuvo ese acierto. Bueno, nos dice Julián que fue el 28 de diciembre de 1895 y no 98 cuando se proyectaron aquellos famosos 46 segundos que dura la salida de la fábrica Lumière en Lyon. Que pasa por ser la primera película de la historia aunque incluso se discute. Se discute si no hubo incluso otras películas anteriores. Pero en todo caso a 1895 y no 98 están en todo nuestros vigilantes. Juan Antonio Llorente por ejemplo cree que también confundimos en la ser la película de Almodóvar en la que el personaje de Carmen Maura mata a su marido con la pata de un jamón. Una negligencia. Tampoco utilizaría ese término Marcos. Te veo muy fino ¿Os acordáis de esa película mujeres al borde de un ataque de nervios? Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Es que Carmen Maura le mata con el hueso del jamón y mete el hueso del jamón en el caldo? Sí, sí, decís todos pero nos recuerda Juan Antonio que no, no. Que no es mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Qué he hecho yo? Es que he hecho yo para merecer esto. Donde el personaje de Carmen Maura pues no puede acumular ya más desgracias. El marido machista el hijo chapero otro traficante de drogas una suegra neurótica y al final acaba con lo de la pata del jamón en que he hecho yo para merecer esto. Y también sobre historia y cine. Lorea Martínez nos envía esta noticia sobre los Goya que escuchó en Antena 3 y le hace dudar mucho sobre el concepto que tienen en Antena 3 del paso del tiempo. Ángela Molina ha sido la única en poder recoger en persona su Goya de honor. Y nostalgia también en el recuerdo al recientemente fallecido recientemente fallecido Luis García Berlanga. Hombre, si lo comparamos con los hermanos Lumière desde luego, desde luego. Pero Luis García Berlanga murió hace más de 10 años que muy reciente, muy reciente pues no parece su muerte. Y también en Radio Nacional de España en No es un día cualquiera Mario Suárez captó una distorsión temporal que afecta a Jordi Hurtado que siempre nos parece que lleva toda la vida en televisión pero no. según lo que escuchó. Dentro de unos minutos en la pantalla de Lisenda Roca felicitaremos en directo a Jordi Hurtado por los 24 horas por los 24 horas 24 horas 24 años de saber y ganar en Televisión Española. Ah, bueno, menos mal, Hombre, ya sabíamos que la tele quema mucho pero celebrar las 24 horas de un presentador también nos parece un poquito excesivo. Bueno, Kiko Moya nos envía otro tropezón histórico. Este se lo escuchó al escritor Luis Landero en A vivir que son dos días hablaba del asombro como fuente del conocimiento y al argumentar dijo esto. Esto ya en la República Aristóteles comienza por decir que la filosofía nace del asombro luego lo repite Platón y lo han repetido todos. Del asombro nace el conocimiento. Bueno, pues nos dice Kiko que el autor de la República es Platón y que Aristóteles fue su más destacado discípulo es decir, que fue posterior. Es verdad que ambos manejaron esta idea del asombro como fuente de la filosofía pero quien lo escribió y me dice José Carlos Ruiz que no fue en la República sino en otro libro ya te lo contará ahora Francino pues fue Platón. Así que a Platón lo que es de Platón. Y Jesús Rivas nos envía otro tropezón histórico estamos hoy con la historia también de Antena 3. Este le va a encantar a Nives con Costina. Hablaban del vestido de Meghan Markle en la entrevista en la CBS y se dijo esto La sorpresa de Ofra aumentaba con cada revelación de una pareja que se esforzó en demostrar su amor con gestos, miradas y un vestido que recordaba a Wallis Simpson la mujer también estadounidense por la que Enrique VIII adicó por la que Enrique VIII adicó Pues ya es difícil ya es difícil que el enamoradizo Enrique VIII acabase con un amante estadounidense dado que no existían los Estados Unidos en su época para abdicar Enrique VIII por su relación con Wallis Simpson tendría que haber vivido 400 años más tendría que haber sido bueno muy longevo el rey británico amante de Wallis Simpson era VIII sí pero no era Enrique sino que era Eduardo Eduardo VIII y por cierto la entrevista fue fuerte y fue extraña al menos según contamos aquí en la cadena SER y escuchó Yolanda Morán en las portadas internacionales Bayo está entre otras cosas esa entrevista de los duques de Sussex a Oprah esa entrevista de los duques de Sussex a Oprah que se ha emitido esta madrugada bueno más bien fue al contrario fue la entrevista de Oprah a los duques de Sussex aquí estamos un poco en el límite porque puede haber una ilusión es decir la entrevista que concedieron los duques a Ofra pero bueno al César también y a Ofra lo que es de Ofra la verdad es que lo de Enrique VIII viviendo 400 años sería maravilloso sería un buen expediente X tenemos un par de ellos más maravillosos Héctor García nos envía esta nueva iniciativa de vacunación en Asturias al parecer en el Principado sobran las vacunas y han decidido comenzar a vacunar a los coches todo en una jornada en la que el Principado ha sumado 135 contagios y casi 42.000 inmunizados desde este jueves se ha entrado en funcionamiento en el UCA un punto de vacunación de vehículos un punto de vacunación de vehículos bueno oye si vacunas a los coches claro quizás evitas contagios en el interior de los coches oye quién sabe quién sabe esto de la vacunación de los vehículos y Sergio Rosado también se sorprendió con el destino del último viaje del Papa creía que había visitado Irak pero al parecer bueno al parecer la visita fue a Marte es el primer viaje del pontificio desde que comenzó la pandemia es la primera vez que un Papa viaja a ese país que ha definido como una tierra marterizada en uno de los viajes más arriesgados y difíciles de su pontificado y tanto que es arriesgado si viajas a una tierra marterizada te puede pasar cualquier cosa bueno desde luego es que a veces los gazapos se lo ponen a tiro a Matt y Matt ha decidido que la viñeta de esta semana que ilustra la unidad de vigilancia sea ese Papa llegando en nave espacial a una tierra marterizada también tenemos el caso de los terroristas que usaban fusibles y subfusibles perdón y subfusibles para atentar Antonio Nieto lo escuchó en los informativos de la sexta cuando hablaban de ese acto simbólico de destrucción del arsenal de ETA las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado destapaban así esta lona blanca debajo 1377 armas de fuego que no volverán a disparar pistolas revólveres y subfusibles intervenidos a comandos terroristas de ETA bueno imaginamos que eran subfusiles pero vete a saber y un par de expedientes más en el mundo del deporte el primero en el circo del automovilismo en esta temporada los pilotos de Fórmula 1 van a correr van a competir con monovolúmenes esto lo escuchó en el telediario de la 1 Sergio Rosado Ferrari ha sido la última escudería en desvelar en enseñarnos su monovolumen para el mundial de Fórmula 1 de esta temporada bueno hasta ahora conocíamos a los coches de Fórmula 1 como monoplazas porque monovolumen es el automóvil este grande el automóvil turismo que tiene una carrocería que aloja en un único espacio el motor el habitáculo para pasajeros y el maletero pero oye quién sabe a lo mejor Carlos Sainz puede ir con su padre con la familia cargar las maletas en su nuevo monovolumen de Fórmula 1 y si rara es una Fórmula 1 con monovolúmenes más extraño es esto que escuchó Katia Dein resulta que Íñigo Marquinez nuestro el nuestro ha fichado por el Athletic de Bilbao Levante o Athletic se juega en el partido de vuelta esta noche en la Ciudad de Valencia empate a uno en la ida de San San Maes es baja en el Athletic Íñigo Marquinez por sanción bueno si Íñigo juega con la misma fuerza y precisión con la que narra el fútbol es un gran fichaje para el Athletic desde luego ahora ya es mala suerte que acabe de empezar la temporada y ya le hayan sancionado al pobre Íñigo Marquinez bueno y también del fútbol tenemos esto otro que sucedió en el partido Elche-Sevilla al parecer nos dice Carlos Pérez se quemó un banderín del córner dice Lopetegui que no que después así que vamos al córner en ataque para el Elche en la parte izquierda como flamea el banderín como flamea el banderín mucho viento bueno vamos a ver nos dice nuestro vigilante que flamear es despedir llamas y es verdad lo que dice nuestro vigilante pero 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 Carlos Carlos gracias por la vigilancia pero tenemos que salvar en este caso al compañero porque flamear en su quinta acepción es dicho de una bandera o de un banderín ondear movida por el viento sin llegar a desplegarse enteramente claro aquí habría que trabajar con decimales a ver si el banderín que es muy pequeñito se había desplegado enteramente o no pero bueno creo que hay que salvar con toda justicia a nuestro compañero y un clásico entre los clásicos un clásico entre los pleonasmos este que nos envía Ivana Rivero el cadáver sin vida el informe preliminar de la autopsia al cadáver del inmigrante de 20 años cuyo cadáver sin vida cuyo cadáver sin vida fue hallado en la capital bueno recordamos que cadáver ya es un cuerpo muerto sin vida no hace falta desde luego rematarlo con un pleonasmo y esta semana la arrancamos el 8 de marzo el día de la mujer dos días después de los Goya el cine siempre nos ha mostrado y es muestra además de los pasos dados en materia de igualdad también en la feminización del lenguaje ¿os acordáis de la famosa testiga de Chus Lampreave? y me dijo textualmente si quede la maleta que suba a recogerla y que dé la cara ahora no puedo subir me esperan en el coche volveré mañana y no le diga que he venido ahora lo siento señorito pero yo soy testiga de Jehová testiga de Jehová y mi religión yo soy testiga de Jehová y testiga todavía no ha llegado al diccionario y no entendemos por qué porque si de amigo a amiga pues de testigo testiga parecería razonable bueno tampoco ha encontrado hueco el femenino albañila y entre tanto pues por las mañanas trabajo en una obra así rejunteando un poco de cargando un poco de escombro ¿en serio? ¿sí? bueno y también limpio la obra ¿de albañila? ¿eh? un poco de albañil albañila 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 utiliza esta mujer bueno la verdad es que este es un caso curioso porque el femenino albañila existe pero no para nombrar a una mujer que trabaja en la obra sino para nombrar a la abeja albañila y no sabemos por qué si podemos nombrar a la abeja no podemos nombrar también a la mujer obrera y aunque les duela a los de Vox sí que está presidenta y está gerenta unos números que la directora gerenta del fondo la directora gerenta del fondo pone sobre la mesa 48 horas antes por cierto que la nueva gerenta de la Universidad de Castilla-La Mancha llamó a esta unidad para consultar si era gerente o gerenta le dijimos que gerenta es válido que ella hiciera lo que quisiera bueno pues ha decidido que es gerenta oye como son clientas ya tienen la terraza montada con mesas de cuatro prohibido fumar mascarilla obligatoria olor a café recién hecho y alguna sonrisa complice hemos visto del cliente barra clienta de siempre barra clienta de siempre con su hostelero de cabecera pues efectivamente clienta es un femenino que como presidenta como gerenta está en nuestro edicionario poquito a poco paso a paso y se cumple un año del confinamiento decretado en España en este tiempo hemos creado palabras para referirnos a la pandemia a sus consecuencias a sus efectos son muchas pero no tantas como en Alemania en el instituto Leibniz para la lengua alemana ha recopilado este año un listado de 1200 nuevas palabras cuando en un año normal la cosecha ronda solamente las 200 nos lo cuenta Julio Guerra en esta sección hemos hablado mucho de las palabras oficiales del coronavirus que es incidencia covid confinamientos cuarentenas resistencia soy como el junco que se dobla para por dios a lo que voy que además de las palabras oficiales tenemos otras inventadas y las hay en todos los idiomas los covidiot covidiotas no seamos covidiotas los que no aguantan las restricciones hablan en Alemania de una coronadictatur una dictadura del coronavirus ¿se acuerdan de los pelos que llevábamos durante el confinamiento con las peluquerías cerradas? bueno pues los alemanes tienen un concepto para definirlo el coronafrisur el peinado del covid es necesario beber beber es necesario para vivir ¿quién no se tomó un cuarantini en el confinamiento? bueno cuarantini cuarantónic cuaralbariños y por poner nombres que no quede la cosa las videollamadas con zumalacabeza han sido protagonistas de este último año y no es mi caso pero seguro que alguna pareja feliz decidió dejar su relación en un momento en el que no podían verse para eso los ingleses se han inventado el zumping dejar a alguien por zum se nos rompió el amor leemos en la vanguardia muchas palabras como la que utilizan en Países Bajos para referirse a la necesidad de contacto humano with hunger hambre de piel también está el juez chamte la vergüenza de toser el strass chamte que es la vergüenza de la calle vergüenza de salir a la calle cuando estaba prohibido el que pensarían los vecinos aquí a esos vecinos les llamábamos por ejemplo policías de balcón lo que seguro que todos tenemos es infneil que es tener envidia de la gente a la que ya han vacunado y termino con una pregunta ¿sois de los que usáis distintos tipos de mascarilla? la de los días de diario la de los festivos la que no vale para nada pero queda muy mona alguna vimos en los Goya bueno pues los alemanes tienen un nombre específico para cada una de ellas y el más curioso el de la del día a día la cutrecilla la jejiscondon que significa condón para la carne pues nada son palabras que se van pertreñando que se van expandiendo ya veremos las que quedan las que no quedan aquí acabamos ya saben nuestra dirección de correo udv arroba cadenaser.com y como siempre si en algo nos hemos equivocado lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir Isaias el próximo viernes la unidad de vigilancia lingüística en Zamora Zamora ¿me dejas que dure una hora? no bueno lo podemos vale lo puedo mirar La Ventana con Carlas Francino